Si es por amor, hay tabla que sal, si es por amor, todo será verdadero Esta es mi vida y no la quiero cambiar, al fin encontré mi lugar Pero sueño un amor sincero, alguien que me pueda amar Yo me conozco y siempre encuentro una manera, no importa cuando y donde sea En mi juego está creado el reglamento, cuando lo siento Yo tengo un plan siempre que te envuelve dulcemente Yo, yo tengo solo amor a tardar Pero si es por amor, todo será verdadero